hola amigos soy ángel bienvenidos al canal en este vídeo veremos cómo activar el receptor de infrarrojos para controlar el termostato a distancia ya sea con un control remoto o nuestro móvil veamos cómo se hace primero apagamos el termostato con el termostato apagado pulsamos en la esquina superior izquierda en el botón oculto más de tres segundos y soltamos ahora pulsamos el botón más hasta seleccionar el número 7 de menú de funciones de usuario un toque en mode y en su menú elegimos el número 5 otro toque en mode y entramos en ajuste por defecto el 0 significa que el receptor infrarrojo del mando está desactivado aquí vemos el icono desactivado para activarlo hay que cambiar el valor de ajuste a 1 pulsamos el botón más y cambiamos el ajuste a 1 pulsamos un toque en ok para grabar y otro toque de más de tres segundos para salir ya vemos que ha desaparecido el icono de infrarrojos anulado ahora encendemos el termostato y vemos que podemos seguir utilizando todas sus funciones táctiles y además podemos utilizar también nuestro móvil como mando a distancia por infrarrojos o un mando universal para aire acondicionado o un mando suministrado por el fabricante y si quieres saber cómo configurar un mando a distancia universal para aire acondicionado te lo explico en este vídeo y bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo si es así dale a like comparte y deja algún comentario te animo a que te suscribas y que le des a la campanita que es gratis que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido un saludo amigos y hasta el próximo vídeo